¡Suscríbete al canal! Pues hay varias películas y bueno pues básicamente es un juego de superhéroes pero un juego de superhéroes un tanto bueno particulares y es que en este caso pues huimos de los estereotipos de maravillosos héroes que combaten contra el crimen y demás y nos ponemos en la piel de unos bueno pues héroes mundanos por así decirlo que pues aparte de combatir el mal pues tienen que llevar a cabo pues sus tareas del día a día ¿no? Como por ejemplo estudiar o trabajar, bueno pues compaginar un poco el acabar con la delincuencia con todo ese tipo de tareas. En términos de juegos un juego para entre 1 y 4 jugadores que tiene una duración estimada de entre 60 y 90 minutos recomendado 18 años en adelante. La recomendación de la edad yo creo que es un poco por el idioma que puede traer el juego vais a ver que tiene algunas cartas pues que están un poco subidas de tono ¿no? O tienen palabrotas por así decirlo porque la verdad bueno pues tampoco luego es demasiado complicado ¿no? O sea no está puesto por lo complicado que pueda ser el juego. Y nada se presenta en un cajote que pesa bastante y como veis bueno pues con 45 miniaturas así que vamos a ir abriéndolo por aquí y vamos a ver pues lo que guarda en su interior este kickass que bueno pues como podéis imaginar producción cool mini ¿no? Entonces bueno pues unas cuantas miniaturas de buena calidad que en este caso pues serán tanto los héroes como los villanos y como los diferentes enemigos que bueno pues están ambientados ya os digo en el universo de en el universo de kickass. Bien aquí tenemos el manual de reglas lo primero que vemos bueno el juego está completamente en castellano como habéis visto y bueno ya tenemos este formato cómico un poco pues que nos recuerda evidentemente la ambientación de lo que sería el juego ¿no? El contenido en las primeras páginas los conceptos básicos tanto del tablero como de las hojas de los personajes la preparación estos manuales vienen bastante bien mascados fijaros todas las páginas que hemos pasado y no hemos empezado a ver cómo se juega que se empieza ahora en la página 11 y bueno pues nos habla de la fase de evento la fase de día como veis tenemos este formato cómic aquí pues que parece que está estudiando ¿no? nuestro protagonista que bueno pues ya os digo tiene que compaginar pues las acciones tanto de salvar el mundo como de bueno pues las tareas del día a día bien así que bueno como veis a todo color diferentes ejemplos estas pequeñas partes de cómic la verdad está bastante bien preparado y supongo pues que sea del agrado de si os gusta los cómics ¿no? y sobre todo pues Kikas en general que es bueno en particular que es una temática bastante especial por así decirlo pues supongo que encontráis el agrado en este juego ¿no? por lo menos pues la ambientación está bastante bien lograda como ya por ejemplo lo que estamos viendo pues en el manual y también bueno pues los diferentes personajes ¿vale? que vamos a ver que bueno pues seguramente conozcáis algunos de ellos. bueno pues esto es con respecto al manual y aquí nos encontramos con los tableros de los jugadores vamos a abrirlo a ver si no viene muy pegado y no pierdo mucho tiempo en abrirlo no ya está y estas son pues las pantallitas bueno los tableros que tiene cada uno de los jugadores así que vemos pues los diferentes personajes que tenemos en el juego. tenemos aquí el protagonista que sería Kikas quien da nombre pues al juego tenemos a Hit Girl tenemos a Big Daddy tenemos al Coronel Estrellas tenemos al Doctor Gravedad tenemos no sé si tengo otro aquí debajo pegado no, Doctor Gravedad tenemos a Zorra Nocturna y tenemos a Ash Kicker que como veis es un juego para 4 jugadores pero que tenemos pues más personajes aparte de los pues de los cuadros ¿no? que entrarían en juego y bueno pues son diferentes también ¿no? tienen distintas habilidades que pueden ir ganando conforme van mejorando por así decirlo van como subiendo de nivel entonces pues bueno son arquetipos diferentes y también tienen distintas cartas ¿vale? que ahora vais a ver troqueles bueno pues un montón de fichitas exclamaciones de diferentes colores rojas azules verdes esto parece que son bueno pues caras ¿no? de estos héroes parece de enemigos dólares tenemos aquí también tableritos que bueno pues se destroquelan con diferentes medidores dinero para poder comprar nuestras cosas y aquí tenemos el tableritos y aquí tenemos el tablero como veis viene bastante cargado de contenido el juego la caja ya de por si pesaba bastante y el tablero también es bastante grande vamos a ver si lo puedo desplegar en su totalidad para verlo todo y bueno también es gordito el tablero bueno pues aquí lo tenemos ¿no? la ciudad con los diferentes distritos una zona aquí arriba para los eventos ¿vale? que eran las cartas pues corriendo por ahí y un medidor de refuerzos también tenemos por aquí bueno pues por arriba en la parte en la parte izquierda como veis espacio para los diferentes enemigos y nosotros pues bueno nos irá moviendo por las diferentes áreas aquí abajo a la derecha tenemos un resumen de la ronda con las diferentes fases que son recordatorio de lo que podemos hacer y de lo que va pasando ¿vale? así que bueno pues será el tablero y aquí por último ya nos encontramos con las miniaturas y con el resto de cartas peanas supongo para los enemigos dados azules de defensa rojos de ataque y un dado negro para las lesiones si no me equivoco bolsitas para guardarlo todo aquí tenemos un montón de cartas grandes que bueno creo que se corresponden si no me equivoco a los diferentes eventos que podemos hacer y también pues a las tramas de los villanos ¿vale? por ejemplo pues tendremos que ir haciendo diferentes misiones y lo que nos dan si la completamos y lo que nos dan si la fallamos ¿no? las misiones tenemos también más cartas que bueno pues son para sacar los diferentes enemigos que van desplegando al tablero y también aflicciones que son diferentes tipos de estado por ejemplo que podemos pues sufrir si llegamos a unos determinados valores en nuestro tablero y también aquí tenemos pues ya las cartas de lo que serían los héroes ¿no? que cada uno pues bueno va a tener su mazo de cartas como veis este sería pues el mazo de este jugador ¿vale? y bueno pues viene todo aquí perfectamente muy compacto no sé yo después esto confundas pues como lo vamos a poder meter porque está bueno ya veis que los títulos de Culminis siempre suelen venir aquí las bandejas súper justas y luego para guardarlo pues cuesta un poquito más y aquí bueno las miniaturas lo levanto así estas son la totalidad de miniaturas que tenemos aquí arriba pues como veis tenemos los héroes vamos a sacarlo para verlo un poquito un poquito mejor tenemos estos celos tan característicos vamos a ver a quitar por lo menos los de abajo para poderlo levantar y que veamos pues un poquito más al detalle las las miniaturas ¿no? que que trae que bueno pues suelen tener bastante detalle quitar esta por aquí esta por aquí y ya nos quedaría solo así sale alguno volando este por ejemplo que ha salido pues bueno fijaos el detalle de las miniaturas que yo creo que pues que en estas producciones sí que sí que merece la pena pues echarlas un vistazo ¿no? estos volados serían los diferentes personajes los diferentes héroes que hemos visto antes y bueno si no me equivoco los rojos serían los enemigos y aquí bueno pues los blancos estos pues enemigos un poco más estándar ¿no? un poquito más un poquito más corrientes y nada más como veis es un juego bastante bastante cargado de contenido que tiene bastantes cositas ambientando en este universo de kickass ¿no? superhéroes estos de de cómic y nada pues más adelante le daremos una vídeo reseña os enseñaremos pues a jugar como han sido las diferentes partidas y bueno pues analizar un poquito a quién puede ir dirigido este juego bueno pues como puede como bueno pues conocer un poquito un poquito mejor ¿vale? así que nada espero que os haya gustado el unboxing como siempre que os haya ayudado a haceros una idea general un poco de lo que trae la caja que en este caso pues como veis viene bastante cargadita de cosas y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto un saludo y hasta pronto